En las últimas horas, personal adscrito a la estación de policía Valledupar, apoyados por información suministrada por la ciudadanía, permite la captura de un presunto asaltante en el barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar. En una oportuna reacción, unidades de la Unipol, Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía Nacional, y el apoyo de la ciudadanía, permiten la captura de una persona señalada por la comunidad, de participar en un hurto a un establecimiento comercial, donde resulta herida una persona en el barrio La Nevada noroccidente de Valledupar. El detenido fue identificado como Raúl Enrique Caballero Pontón, de 20 años de edad, natural de Valledupar, quien se movilizaba en una motocicleta negra a la cual le habrían alterado con cinta adhesiva. El detenido, quien presenta anotaciones como indiciado por el delito de lesiones personales e inasistencia alimentaria en el año 2019, deberá responder como presunto responsable de los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente. En audiencia pública, un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario o penitenciario.